Bueno, estamos en comunicación en Motorbox Radio con Fabián Cretun, la vengante de Marquito Bulacia, porque ya estamos en la previa del Rally de Turquía, una nueva participación para el Vietnam Medio Sudamericano en el Mundial de Rally, así que te damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Fabián, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, bueno, un saludo a la gente, gracias a Dios muy bien acá y entusiasmado con lo que viene por el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, Fabián, pasó tiempo desde la última participación en Cerdeña con Marquito Bulacia, pero finalmente vuelven al ruedo, ¿no? Contame cómo va todo por ahí, la preparación para este Rally. Bueno, la verdad que sí, pasó mucho tiempo, la verdad que eso no es muy bueno, pero a pesar de eso hemos podido hacer la gestión para poder estar en principio en la carrera de Turquía y bueno, probablemente también en Gales, en España y en Australia, así que contentos por eso y prepararnos de la mejor forma que podemos, mirando un poco el video de los caminos y bueno, Marquito corrió en pasado Rally Sudamericano en Santa Cruz, ahí en Bolivia, así que pudo estar arriba de un auto de R5, así que bueno, contentos y muy entusiasmados con lo que viene. Bueno, en función de eso, la verdad que no le ha faltado rodaje a ninguno, ni a vos ni a Marquito, los dos han estado bastante activos en Bolivia y en el Coda Sur también, Marquito un poco desde la conducción y vos con la navegación. Sí, por suerte hemos podido estar en lo nuestro, que es lo que hace falta, como en cualquier deporte, poder entrenar, actividad, lo hemos podido hacer, contentos por eso y bueno, ahora esperando de tomar de nuevo contacto el lunes, el lunes previo a la carrera con el auto en el Monday Test, para ver un poco cómo es el auto, imaginamos que es un auto al que estamos acostumbrados, muy parecido a lo que es. Así que bueno, con toda la expectativa, viendo si podemos hacer una buena carrera en Turquía y en base a eso también de ahí podríamos ir pensando ya para adelante, todavía hay muchas posibilidades, nosotros tenemos cuatro carreras por sumar en lo que va del campeonato por los particulares del WC2, así que contentos por eso. Fabián, es la primera vez para ambos en Turquía, pero a diferencia del año pasado, cuando yo por ahí charlaba con otros navegantes y era todo un poco nuevo para todos, ahora ya hay un poco más de material de cámaras on-board registradas en distintas plataformas, ¿qué pudieron observar o qué pudieron notar a priori viendo un poco los caminos que se van a encontrar la próxima semana? Bueno, sí, eso es cierto, por suerte hoy hay mucho material, hay mucha tecnología que nos ayuda, la usamos muchísimo, miramos mucho las cámaras on-board, tenemos, bueno, si es lo posible, si hay una cámara de alguna de la clase nuestra es mejor, y bueno, ahora en Turquía hemos visto como principal objetivo ahí es cuidar el auto, son caminos muy duros, es un rally realmente un virroto donde aparecen muchas piedras, el único rally en donde abandonaron los dos autos del equipo oficial de Joda el año pasado, así que eso te da un poco la pauta de lo duro que es el rally, así que bueno, a priori cuidar el auto, ir con la cabeza muy fría, no desesperarse por los tiempos porque la carrera se va dando con el paso de los tramos, se van todo el tiempo sucediendo cosas distintas, así que bueno, el plan de carrera básicamente tiene que ser ese, ir en un ritmo de cuidado del auto para poder terminar la carrera y seguramente estar en el podio. Y hablando de la dureza justamente, tienen un inicio durísimo porque ya para arrancar la primera etapa, dos tramos de 38 y 21 kilómetros. Sí, la verdad que es muy duro, exactamente, son tramos muy largos, empieza el rally con esos tramos muy largos y muy duros, así que bueno, el objetivo como te dije antes, cuidar, cuidar, ver donde uno está parado, pero básicamente casi faltan los tiempos, si no lo más importante la carrera es tratar de terminarla y uno, uno la termina, es más probable que en el final de la carrera habrá que tener el podio. Fabián, es un rally de Turquía con temperaturas muy altas, altísimo por ahí el riesgo de desgaste de neumáticos, de pinchadoras, pero un poco ustedes vienen entrenados en condiciones similares un poco en lo que fue México, en Cerdeña también, conviviendo un poco con lo que fue el calor, el desgaste, vienen en ese sentido más o menos entrenados. Sí, sí, en ese sentido, o sea, el calor para nosotros, como personas, no, a ver, por supuesto que nos influye, pero no es determinante, hemos tenido situaciones así en otros lugares, así que bueno, no sería determinante en este momento, sí por ahí, por el caso de los neumáticos y los autos que sufren mucho con semejantes temperaturas, los neumáticos también sufren mucho, se gastan muchísimo por la alta temperatura, porque se pasan en temperaturas, así que eso también es un punto de tener en cuenta, la temperatura de los neumáticos y bueno, cuidarlos siempre. Fabián, corren desde esta fecha del Mundial en adelante con el equipo Ray 7, ¿no es cierto? Sí, se ha hecho el acuerdo con el equipo Ray 7, en principio, como te decía, por las cuatro fechas que quedan, que son las cuatro puntuales que tenemos nosotros también para nuestro campeonato, así que bueno, en principio ese es el trato, esperemos poder cumplir con todas las fechas y bueno, estando más adelante posible en el campeonato de fin de año, ¿no? Y en cuanto al coche, contame, ¿se trata de alguno que ya hayan manejado antes del equipo o es un coche nuevo? Es un coche nuevo, es el coche que corrió 20 derra acá en Argentina, que era un auto nuevo que se estrenó en México, un auto cero, se estrenó en México, luego corrió acá en Argentina, que tuvo un pequeño vuelco, pero por lo que tenemos entendido, el auto está en muy buenas condiciones, todos modos, también nosotros, nuestro equipo, con nuestro ingeniero y dos mecánicos nuestros, que son la gente nuestra que nos ha estado acompañando en las otras carreras, así que como para estar más tranquilos con todo el tema de la puesta a punto y todo nuestro auto para que esté igual que lo que usamos siempre, siempre con las mismas características, con los bolsos puestos en los mismos lugares, la maquita, la goma auxilio, todo tiene una posición estratégica y que tratamos siempre de que sea la misma en todas las carreras para evitar un contratiempo, así que bueno, por eso llevamos nuestro ingeniero y dos mecánicos nuestros para todos esos detalles que tienen como siempre, ¿no? Bueno, Fabián, estaremos atentos a ver cómo evoluciona la participación de ustedes con Marquito en este rally de Turquía, así que bueno, te agradecemos por esta comunicación que hemos tenido muy amplia para repasar la previa, así que bueno, te mandamos un abrazo y que sea lo mejor para vos y para Marquito. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente y esperemos comunicarnos con sorpresa de alegría para el fin de semana de Turquía. Un abrazo y mucha suerte, Fabián. Gracias, un gran abrazo. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales, a través de twitter, arroba motor guión bajo box, en facebook, motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube, motorbox radio. ¡Suscríbete al canal!